Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Anclado en tierra Anclado en tierra me encuentro Cuando estoy en mi panadería Son, son, son mi cárcel Y de tanto gano el fuego Tengo todo el año el moreno Igualito que el alcance Es la historia de un panadero Velo a la masa El terror del adversario Venga, te vendo más pan Viejo panader No solitario Que reunió a sus muchachos Para hacer pan en su despacio Y así trabajamos Cada noche de madrugón Porque al salir el sol Su pino es un clamor Que ya salen galletas Para la repartición Ya vuelan por las calles Los panecillos Que cuando pasan dos días Son un ladrillo El truco de la telera Me enseña el gafasito Y aprende a ser rojito Con el manquito Con el manquito ¡Olé! Comerse hasta los viajones Y por si tiene ardores ¡Olé! Tengo al mar La taquilla En sobre Y en pastillas Vende el pan Mi condena Y por eso me dicen Por tradición Por medio viena ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! Ahora sí, está para codificar la gafo. Sí. Hola. Voy a ir. Galleta. ¿Eh? Tenemos un pedido para el perezo. No, que se tire para el perezo. No, que se tire para el perezo. Que no paga, que no paga. Muy bien. Dale. ¿Cuándo me parió? ¿Cuándo me parió? Cuando me parió mi madre, me sostuvo en su regazo. Y me dijo, este niño traerá un pan bajo el brazo. Y mi padre fue después, el que me marcó el camino, enseñándome a llamar al pan, al pan y al vino vino. Si una meta es de alcanzar, no te rindas por la cama, porque será pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuándo me parió? ¿Cuándo me perdió mi madre? No, que se tarea. ¿Cuándo? ¿Cuándo me perdió? ¿Cuándo te paga el pan? No? Porque no tolero el fruto y encima para el colmo también soy celiaco. Parece que el sonido del teatro se ha ido un poco. El segundo paso doble va dedicado a nuestros panaderos, Gaspachito, Marín, Gume y a Zambrano. Zambrano, si Zambrano tiene peluquería de esta panadería, Cone. Que no tiene panadería, pues lo que le quiera. Y peluquería tampoco. Pues lo que le falta. Le faltará más que esto. Es la historia de un serrano. Es la historia de un serrano que conoció una gallega. Recién salidos del horno, caminito pa' la hacienda. El serrano está cortado, la gallega está muy tierna. Mi cajón con mi cajón bajo el cajón de la acelera. Pero todo se torció cuando apareció un rombito que la cogió despistada y le soltó medio pico que la dejó fermentada. Pero ella con su papu cogió al panadería por el pescueso, le pegó dos piñeros de los secos. Después llegó el serrano pa' arrebatar y le dio una torta que le saltó al centeno. El serrano, el serrano y la gallega se metieron en el horno. Él se arrancó el emportorio y se quitó la corteza. Y al calor de la candela le puso el bollete mirando a Tejera. El margadito que tenía yo en el pantalón estaba cargado un troco. A ver qué comemos ahora. Para desayunar torrilla. Para desayunar torrilla. Mírame, dos puples. Mírame. Mírame. Ya se puede repartirnos para que hay cariña. Cariño, cariño. Cariño, porque esta noche no me haces una cenita. Nos ponemos en el coche y luego nuestras copitas. Que tú sabes, con las copas me pongo yo muy contenta. Nos vamos pa' la camita para llevarte tu recompensa. Me lleve toda la parte en la cocina liando. Dando vueltas al menú. A ver qué carajo preparo. Capacho de gamba, su verdurita y de postre helado. Se comió la cena, se dio una ducha y sacó dos sin comerse el nabo. Am, mam, mam, amasando un bollete y sus teleras. Vente conmigo chiquilla, conviértete en panadera. Y quédate a mam, 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 santo. Si quieres la noche entera. Los amigos del cannabis, amigos de la María. Son fumaderos legales que están de moda hoy en día. Como hay muchos en el pueblo, los expertos han alertado. Que pronto no habrá existencia ni de chapela ni bollicao. Y como la fruterina y los puestos de hamburguesa. En islas hay un montón de asociaciones de esas. En la calle España habla del linky frente a la lonja. Y la pionera de todas ellas, amigo de la preña la conja. Am, mam, 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 santo. Tu bollete y tu telera. Vente conmigo chiquilla, conviértete en panadera. Y quédate a mam, 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 santo. Si quieres la noche entera. Vamos. 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 No me digas que no me parezco al cocinero de Pasión de Gavilanes. Aquí está el tío Lo de Gavirana es por el pollo Vamos ¿Qué pasa con la manteca? ¿Vámonos? El panadero con el pan Es el galleta con el pan El panadero con el pan Es el galleta con el pan De granito cada día Sando a la panadería Con los panes calentitos A la mujer de la maría Que el sabor siempre vinido Se ponen a pegaditos Con peñales y la paz a la total Llama a galleta Y le trae el pan Y así les canta A todas las que están Más buenas que el pan Más buenas que el pan Y a las buenas les deja La bolsa colga Es artesano Bien doradito Y mi pan cruje Si le rompes el piquito Y este más blando Este polvillo Y por un euro Te llena cada bolsillo Vienen en caja Listas para calentar Y dentro vive la bagueta Y congelar Es la bagueta Y congelada Tiene helado en mi gajón Y si no la come Tienes va Tendrá reflujos Y mala digestión Quiero decirle a las viejas Que tanto me compran Pero de mí hablan mal Que si no tengo migas Que si estoy llena de aire Que si soy un chicle Que más quieres Por un euro De maya Que chulo está el ayuntamiento Oh, 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 oh Con su fuente En funcionamiento Parece otro ese jardín Dentras gigantes monumentos La gente se hace fotos allí Ya solo falta arreglar pueblo Desde el matavío Ojo al castillo Déjame decirte Que tu foto del desayuno Es un disparate Un pan de cereal Con alcaparras Y un aguacate La fotito está muy bien Ya me cuentas en el bate Ahí en el bate Con lo rica que está una tosta Con manteca, tulipa Y cambia ese aguacate Por jamón con tomate Y ponla en Instagram Pa' que la vea Y te dirán Anda, no vea Como vive el gación Comiendo jamón Y tira el aguacate A un gorrión Cuando la masa Empieza a fermentar Algo en mi cuerpo Empieza a citar Me vuelvo loco La quiero amasar Y es que me pone así en el pan Por eso soy Sexpan, sexpan Yo soy sexpan Yo mamá son los panes Yo le hago el amor al pan Sexpan, sexpan Yo soy sexpan Por eso es que mi pan ha probado Me dice que sabe abancadado Si una cosa me enseñaron Mis carnavales A edad temprana Es que en Isla no se estila Cantarle a la gente Copla gaditana Por eso yo no comprendo Que de algún tiempo A nuestro día Carnavales Carnavales de Isla Cristina Segunda paseantología Iban cantando por todos los bares Muchas canciones de falla Y muy pocas de gran vía Pan, 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 pan Y es que se me ponen las carnes de gallina Pan, 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 pan Cantando el tres por cuatro de mis lacristinas Y me da igual los contratos De bares y discotecas Yo me cojo mi guitarra Y con mis amigos Recordamos letras Y como recuerdo pocas Al rato ya estamos cantando Calera Mi jornada llegó a su final Ya por hoy está bien la faena Espero que gracias a mi pan Olvidarás un rato las penas Pero sin ninguna fue un fangal Ya sé cómo evitar la carilla Manteniendo distancia social Y me subiré la mascarilla Pero si la economía en casa va mal Y para salir disfrazado no tienes dinero Ponte ropa blanca y encima relatar Con un pañuelo y ya va metido de panadero Y ve a la caseta Con harina en la jeta Verás que lo peta Con mi amigo en galleta Pa 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 Después de todas las adversidades Después de tantos meses de castigo, después de un febrero sin los disfraces, hoy vuelvo a amasarte, con serpentina y papelillo. De nuevo suenan ya los pasacalles, de nuevo hemos abierto las cortinas, de nuevo llegaron los carnavales, los carnavales de Ila Cristina. Que pronto colga la tristeza, que todo quede en pan rallado, la masa madre para vencerla, y levadura para levantarlo. Enciende el horno de la alegría, y que se queme en todo cumbare, harina nueva y vive la vida. Enciende el horno de la alegría, y que se queme en todo cumbare. Harina nueva y vive la vida, llena de carnavales, llena de carnavales. ¡Viva, viva, viva, viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar.